Beto Quinol estuvo presente en el Congreso Mundial de Buiatría 2024 con su campaña Achieve Better Meal Together, donde presentamos nuestras estrategias y soluciones para fomentar el uso responsable de antibióticos en la ganadería, poniendo el enfoque en la producción lechera. La resistencia de los microbios nos afecta en la producción y sobre todo en lo que trabajamos los veterinarios en la salud humana. México, para nosotros, es uno de los países que ahora mismo es el mayor griego, el mayor griego, especialmente en animales de farm, para Beto Quinol. No solo queremos vender productos a nuestros clientes, queremos realmente entender sus problemas de sus necesidades actuales y queremos ofrecerles una solución toda basada en los necesidades del cliente. Y es que esta labor tiene el objetivo de fortalecer la actividad ganadera en un mercado tan importante como lo es el mexicano, por lo que requiere de herramientas que propicien su desarrollo sostenible. Yo estoy bastante seguro, si miramos los datos en México, que también hay una gran variación entre las farmes. Y que en algunas de las farmes ya hacen un buen trabajo, y en otras de las farmes todavía hay espacio para mejorar. Por ejemplo, en México, las farmes son diferentes organizadas, hay un clima diferente, hay diferentes impactos. Para nosotros, ahora, es muy importante entender lo que estamos haciendo con nuestros clientes aquí en este evento, para entender específicamente cómo podemos ayudarlos aquí, con la producción de carne y con la producción de carne. Sobre todo las experiencias de personas de otros lugares del mundo, que claro, hay algunas diferencias con nosotros, pero pues obviamente a todos les aprendemos algo. Para el equipo de Beto Quinol, es necesario que nuestros especialistas, productores y veterinarios comprenan que el futuro de las producciones, tanto lecheras como de carne, yace en la información, su gestión y cómo ésta se aprovecha. ¿Qué es lo que se trata de la información? Data. Data es muy importante. Prevention. ¿Cómo puedes ayudar a nuestros agricultores y a nuestros médicos a hacer la prevención? Es basado en datos. Artificial intelligence. Esto es algo que tenemos que enfocarnos en eso. Si puedes medir, y hay diferentes tipos de criterios que podemos medir en un farm, y obtener estos datos, interpretar estos datos, y realmente llegar a un análisis de datos basado con la inteligencia artificial, que nos ayuden a analizar los datos y a entender, a predecir lo que va a pasar en el futuro. La última fuerza, la última fuente que necesitamos, es la fuerza de la gente a implementar lo que sabemos. De esta forma, en Betoquinol, buscamos promover prácticas responsables de la mano de servicios y productos que se adapten a las necesidades del mercado mexicano, en favor de unidades de producción sostenibles y saludables, y cuyos trabajos se ajusten a las tendencias globales. Tenemos que empezar a pensar en cómo necesitamos antibióticos y cómo aplicamos antibióticos. Porque es la sociedad que decide si la leche es un buen producto y si quieren consumirlo. ¡Suscríbete al canal!